La pasión de la pasión ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te pasa, María? María, tu cara, la tristeza inunda tu rostro. ¿Qué es lo que ocurre? Oh, Gustavo Ramón Fernando me enfrenta a lo más horrible del mundo. ¿Qué? ¡Oh, dilo, María! ¡Dímelo ya! ¡No aguanto ni un minuto más sin saberlo! La soledad...